...de las aclaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que se ha reunido hace instantes con el presidente Pedro Castillo. ...de la gente que estaba dispuesto a habilitar más vacunatorios a fin de poder continuar con esto. Ahora, respecto a la lucha contra la pandemia, ¿se ha llegado a un acuerdo algo concreto respecto a este tema? Estamos en vídeo para Canal N. Lo que le hemos ofrecido al señor presidente de la República es poder poner más manos, más brazos al servicio de un proceso de vacunación que tiene que ser lo más rápido posible y de manera universal, que todos estemos vacunados. Nosotros tenemos una experiencia que es muy buena, el vacunatorio del Parque de la Exposición lo manejamos al 100% nosotros. Entonces, en ese sentido, le hemos dicho que tenemos capacidad para hacer también el manejo de algunos otros vacunatorios y seguir poniendo también espacios a disposición del MinSA que los consideren los más adecuados. Esto dependerá de una conversación que vamos a tener con el ministro Ceballos. El presidente me preguntó si yo ya había conversado con el ministro Ceballos, le dije que todavía no. En ese sentido, le mostré una carta que yo la había enviado unos días atrás para poder tener esta reunión. Y se ha comprometido conmigo que vamos a desarrollar estas ideas justamente con el ministro de Salud y hacer que las cosas puedan fluir. Van a haber varias reuniones sectoriales con el ministro Ceballos, con el ministro del Interior, con el ministro de Educación y así viendo las cosas que hemos planteado para poder tener una mejor respuesta desde lo metropolitano, lo territorial. Alcalde, muy buen día. Estamos en vivo para Radio Exitosa, alcalde Iván Escubero. Alcalde, la pregunta va respecto a lo que usted mencionaba también previo a la proclamación y era que a usted siempre le hubiera gustado escuchar las formas de cómo se iban a hacer. En esta reunión usted ha podido percibir ello, la estrategia que se tiene a nivel sectorial, como usted ha mencionado. Y segundo, si usted también ha podido conversar lo que nos mencionó hace algunos minutos, que, digamos, la elección de un futuro canciller y otros ministros tienen que ser elecciones que no polaricen, sino que, digamos, contribuyan a la marcha del país. ¿Han conversado de ello? ¿Le ha dado su aspecto o le ha dado su impresión, alcalde? Gracias. Gracias. Sí, a ver, el cómo es lo que vamos a desarrollar justamente en las reuniones sectoriales. Ahora ha sido una reunión protocolar, importante, cordial, pero evidentemente no podemos entrar a todos los detalles que se han planteado. Esos detalles los vamos a poder ir desarrollando con cada ministro en el momento que tengamos las reuniones. Y también hemos sido muy claros en que los gestos son importantes y que no se puede, por lo menos yo le he dicho, que creo que no se debe polarizar ni que se debe tener, digamos, acciones que puedan ser entendidas como que no son constructivas para el país. Siempre en esa línea, también lo he dicho en anteriores oportunidades, hay que buscar los mejores cuadros para manejar los ministerios. Esperemos que la decisión del Ejecutivo respecto del próximo Canciller sea una decisión bien tomada y que además tenga un mensaje que sea un mensaje coherente con lo que ha trabajado la Cancillería durante los últimos tiempos. Ahora, por ejemplo, el señor Presidente de la República viene acompañado de algunos diplomáticos que son los que le ven el tema protocolar. ¿Por qué viene con ellos? Porque hay, de alguna manera, algunos mecanismos que se han venido estableciendo, desarrollando en el tiempo y que son los mecanismos que acompañan a los jefes de Estado. Lo mismo pasa en los temas relacionados con relaciones exteriores. Hay líneas que se van construyendo y que no se pueden borrar de un plumazo. Entonces, es un poco la coherencia lo que se tiene que terminar construyendo de estas relaciones que se están planteando. Alcalde, buenas tardes. Si me permite, por favor, yo quisiera hacer hincapié en el tema de las rondas campesinas. Finalmente, el Presidente le ha asegurado que no van a existir rondas campesinas en Lima. Se lo digo porque esta era una de las principales propuestas de campaña del Presidente. ¿Finalmente no va a haber o se va a buscar la manera de integrarlas? No, él me ha dicho que no van a haber. Y yo tengo que creerle eso. Él me ha dicho que no van a haber. También me ha dicho que hay que poder tener la capacidad de leer las cosas buenas que han hecho las rondas campesinas en provincias para luchar y disciplinar a las personas que están en medio de la delincuencia. Entonces, las experiencias vividas creo que son importantes tenerlas, conocerlas, pero no van a haber rondas urbanas en la capital. Eso es lo que me ha dicho el señor Presidente. Y yo tengo que creerle. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo está? Se ha señalado en RPP que hasta en tres ocasiones se envió un documento al señor Presidente Pedro Castillo para que se reúnan y toquen temas sobre seguridad ciudadana. ¿Le ha explicado este gestado por qué demoró en dar la respuesta? Y puntualmente sobre seguridad ciudadana, si es que no se van a trasladar las rondas campesinas, como ya explicó, a la zona rural. ¿Qué otras medidas han planteado con el jefe de Estado sobre este importante problema que aqueja no solamente a la capital, sino también a todo el país? Sí, a la zona urbana. No van a venir las rurales a la zona urbana. Ese es el punto. Y respecto a las cartas que vio el enviado, pareciera como que estas se quedaron en algunos despachos antes de llegarle al presidente. Porque vi y noté que no tenía conocimiento de estos documentos que habían sido enviados ya con anticipación. Y respecto a los temas de seguridad ciudadana, hemos estado hablando que hay que tener una discusión profunda en el comité, o en lo que es la conjunción de todas las personas dentro de lo que es el CONASEC, para poder hacer un trabajo en conjunto. Inclusive, en la conversación, una de las cosas que yo le propuse al presidente era que había que tomar un liderazgo con relación al manejo de la seguridad ciudadana. Y hablamos de que en algún momento algún presidente presidió una de las reuniones y después desapareció. Un pasado presidente. Yo le decía que esa experiencia nos sirva para justamente hacer lo contrario. Hay que liderar el CONASEC y hay que desarrollar algunas ideas y algunas políticas que se mantengan en el tiempo. Ustedes han escuchado que yo varias veces he mencionado que hay que fortalecer a la Policía Nacional. Ese es otro de los puntos que yo le he pedido, que se fortalezca la Policía Nacional y que se haga un trabajo conjunto con el Serenazgo y con las juntas vecinales en ese fortalecimiento. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para TVMAS. Dos consultas. Primero, ¿cuál es la relación que tiene en estos momentos el Ejecutivo con el municipio de Lima, teniendo en cuenta que además de las cartas que han enviado y que no ha habido respuesta por una reunión? El municipio de Lima había enviado un comunicado expresando su preocupación por haber sido excluido de usted de la reunión de gobernadores regionales del último sábado. ¿Cree que hay una tensión entre la relación entre el Ejecutivo y el municipio de Lima? Eso es la primera pregunta. Y la siguiente consulta es si le ha dado alguna sugerencia o desde su punto de vista cuál sería el perfil del nuevo canciller y qué opina quizás del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadro, pues lo hemos visto concurrir en los últimos días a Palacio de Gobierno. Varias preguntas. Espero no olvidarme ninguna de tus inquietudes. Bueno, pues, lo primero es que en definitiva hay que resaltar el gesto que tiene el presidente el día de hoy de venir acá al Palacio Municipal. Eso por un lado, porque si bien es cierto que han habido gestos previos que no han sido los más adecuados, este es un gesto que de alguna manera encamina la mejor relación que debe existir aquí en la Plaza Mayor. Yo siempre me he preocupado por desarrollar buenas relaciones en la Plaza Mayor con todos los vecinos. ¿Por qué? Porque de eso debe salir un trabajo que debe, a su vez, tener como objetivo poder servir a la gente. Esa es la finalidad. Tenemos que servir a la gente, tenemos que servir a los ciudadanos. Con relación a las decisiones del Ejecutivo respecto de quiénes son sus ministros o no, lo que siempre he mencionado es que los ministros tienen que ser los más capaces, tienen que ser probos, tienen que ser buenos profesionales. Y se menciona, o tú mencionas el caso de un diplomático de carrera, que tiene pergaminos propios que ha podido ir, digamos, acumulando en el tiempo. Podría ser una opción y una decisión que tendrá que tomar el señor presidente de la República. Nosotros no somos quienes para juzgar si es el mejor o no. Pero lo importante de eso es que es un diplomático de carrera. De ser el caso que termine siendo el canciller, tiene toda una base y todo un trabajo con su cancillería que tiene que ser, de alguna manera, una base de importancia. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Es el ministro de la revista Caretas. Quiero decirle a consultarle, porque precisamente ayer hablábamos de usted, nos decía que hay momentos de tensión, de polarización. Usted le ha expresado estas preocupaciones al presidente Castillo, pero ¿qué le ha dicho el mandatario al respecto? Además, otro tema que también puede generar, y está generando polaridad, es el tema de la asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si lo ha conversado también con el presidente. Sí, yo le dije al presidente que a mí personalmente me preocupaba vivir en un clima de polarización. Él me dijo, me respondió, que él no ha creado esa polarización, esa es su particular perspectiva, su visión. Y lo que yo he mencionado y he expresado es que tenemos que tener gestos que sean muy claros. Y además, no solamente gestos que sean muy claros, sino que se trabaje realmente por la gente que necesita, que hagamos obras, que les demos servicios, que tengamos acciones, que trabajemos por los ciudadanos. Eso es parte de lo conversado. ¿Y sobre la asamblea constituyente? Sobre la asamblea constituyente no hemos hablado. Ese es un punto del que no hemos charlado nosotros. Que creo que no es el momento, ni hay una... Personalmente, ¿ah? Esa es mi opinión. Creo que no hay una necesidad de una asamblea constituyente. La mayoría de personas que hablan de una asamblea constituyente probablemente ni han leído la constitución. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cambio de esa naturaleza? Sin duda que hay cosas que pueden ser mejoradas. Siempre hay cosas que pueden ser mejoradas. Pero no con esa visión de borrar todo de un plumazo. Disculpe, exámenes para precisar lo que ya mencionó. Entonces, ¿se quedó en reactivar el CONACEP? ¿Cómo se quedó finalmente en ese tema? Para verlo a la seguridad ciudadana. Y mencionó usted que efectivamente el presidente le había dicho que no iba a trasladar las rondas de campesinas aquí a la ciudad. Sin embargo, ¿se sabe, se habló de algún otro sistema alternativo? ¿O se quedó en que se va a fortalecer la policía? Mejor dicho, ¿han quedado en algún acuerdo concreto? ¿Y quedó definitivamente descartado lo de las rondas? ¿O ha sido un primer paso nada más? Lo de las rondas, él me ha dicho que no van a haber rondas en la ciudad. Eso me lo ha dicho con toda claridad. Y vuelvo a repetir, yo tengo que creerle al señor presidente de la República. Y esta ha sido una conversación muy franca. Y en ese sentido, estamos convencidos de que esa palabra se va a mantener. Por otro lado, como ustedes se pueden haber dado cuenta, en un poco más de media hora, cuarenta minutos, no se puede abordar todo ni desarrollar todo. Entonces, parte de lo que hemos conversado es poder comprometernos a desarrollar ideas dentro del CONACEC para poder fortalecer la seguridad ciudadana, que es una necesidad. O sea, nadie discute que eso no sea una necesidad. Por supuesto que lo es. Pero hay que buscar las mejores soluciones. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiffany Penny de TV Perú, estamos en vivo. Alcalde, quería consultarle, había mencionado que se iba a reunir con los ministros, tanto de salud, de seguridad, de Mininter, debido a la seguridad. Sin embargo, aún están siendo cuestionados algunos ministros de Estado. ¿Va a esperar usted que le den el voto de confianza en el Congreso de la República para que recién se reúnan con ellos? ¿O tal vez ya va a ir adelantándose estas reuniones? Mira, nosotros no podemos esperar. No podemos esperar, tenemos que trabajar. La gente no espera, las necesidades de la ciudad no esperan. La ciudad es dinámica, está continuamente exigiéndonos cosas y exigiendo soluciones y respuestas. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar que se puedan hacer las programaciones y deben ser lo más rápido posible. Por ejemplo, el ministro del Interior, yo he aprovechado para conversar con él durante la ceremonia y hemos avanzado algunas cosas de algunos puntos que necesitábamos trabajar y coordinar rápidamente. Él se ha ido a Jaén. Él me decía, después de la ceremonia, que estaba viajando a Jaén. Entonces, mientras que esté en Jaén no vamos a poder conversar con él. Pero ya hemos adelantado y estoy seguro que vamos a trabajar algunas cosas a su retorno. Ese es el compromiso que me ha dado el presidente, que él va a convocar a los ministros para un trabajo conjunto y desarrollado de los puntos que se han tocado ahora, que son los que les he mencionado. Bien, muchas gracias. Bueno, de esa manera culminan las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, luego de haber sostenido una...